Bueno, en línea está Martín de Sena, presidente del Club Esportivo Estudiantes. Martín, buen día, ¿Cómo estás? Te saluda Pablo, Cristian, Emiliano, aquí en la Finor. Hola, ¿Cómo andan los chicos? Hola, ¿Todo bien? Bien, 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 todo bien, gracias, gracias por atendernos. Bueno, hay mucho para hablar, hay mucho para hablar, primero, felicitarte a vos, a la dirigencia, y a todo el club, por este logro, al que ya un poco nos tienen acostumbrados los puntanos con ganarle equipos grandes en en la Copa Argentina. Bueno, primero gracias, sí, realmente nos preguntamos el otro día hasta nosotros mismos que tenía la Copa Argentina que que nos motivaba tanto que nos hacía hacer un un gran papel, pero pero también decíamos que este este partido en especial tenía un gustito diferente, un gustito más lindo, porque bueno, había muchos jugadores de San Luis, ni siquiera puntanos de San Luis, del interior de acá de capital, de todos, de toda la provincia, eh, dentro de la cancha, había siete jugando de titular y tres o cuatro suplentes, y un cuerpo técnico también de San Luis, entonces creo que tenía un un gustito un poco más lindo, porque realmente era un triunfo de la provincia, no solamente del club, creo que a representación nacional, que 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 hoy que lo pertenece a estudiantes, que encima este jugador sea por jugadores de la provincia, que no muchas veces pasa, eh, tenía un gustito especial, un gustito más lindo, así que realmente felices y contentos. Eh, ¿cómo, cómo se viven estos estos momentos ahora con con el post y sin sacar la mirada de de futuro? Sí, en realidad nosotros, nuestro campeonato del Ferará, sabemos que la Copa Argentina es un premio, es algo lindo, es algo que enfrentar los los equipos de primer, los equipos más grandes de Argentina, pero en realidad nuestro objetivo es el campeonato Ferará, que es que donde competimos, donde tenemos que meter la cabeza durante todo el año, y sí, después tener la Copa Argentina que tiene este gustito, que por ahí no es normal que pase, hoy lo vemos como que estudiantes sí o sí tienen que participar, pero realmente no lo hacen muchos equipos del interior, y y los pocos que lo hacen, eh, no cumplen el papel que estamos cumpliendo nosotros ya hace un par de años. Entonces, es algo como aparte, algo extra, algo que que te motiva, que te da un poquito de 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 por lo eso por por ahora nos da alegría, así que eso es lo más importante hoy, pero nosotros, la cabeza nuestra, está puesta en el federal, además, hoy empezamos la pretemporada para para enfrentar ese campeonato. Martín, respecto a a la economía del club, ¿cómo están? Teniendo en cuenta que ha sido, bueno, un año muy difícil para para todos y el deporte no 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 ha sido la excepción, pero pero con este cheque, además de de la ayuda del gobierno provincial, lo que se anunció, ¿cuáles son las expectativas? Y después, ¿qué proyectos tienen? Sí, en realidad fue un año, el año pasado dos mil veinte, como decís bien, fue un año muy difícil, realmente tuvimos el club cerrado desde desde la pandemia, casi toda la pandemia con un club cerrado, sin tener ningún tipo de ingreso, fue muy difícil mantener realmente luchando, tratando de de poder mantenerlo al club en pie y que no se caiga, creo que lo pudimos lograr, y ahora ya lo estamos enderezando, tuvimos que hacer algunos cambios en el plantel, le van a cortar algunos algunos tracos económicos, pero bueno, ya de a poquito ya no estamos ordenando, ya está mucho más ordenado, mucho más tranquilo, con todas las disciplinas arrancando, o sea que ya el club está teniendo un movimiento que no tiene casi un año que empezó la pandemia, así que hoy con todas las disciplinas ya activas, ya es mucho más más fácil, mucho más lindo, el club realmente tiene muchísimas actividades y se está acomodando de a poquito, creo que fue un año, como dijimos, le pasamos muy mal, bueno, ahora ya ya estamos ordenados, ya estamos poniéndonos al día y estamos bastante bien, creo que está el club, está hermoso y bueno, eso eso lo más lindo. Sí, y Martín, con respecto a la a la reunión de ayer que 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 mantuvieron con el con el gobernador, además de felicitarlos, de que de que pudieron charlar, que nos puedas contar, obviamente. Sí, 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 realmente tú nos atendió muy bien el gobernador, fue lo gratificante hablar con él, realmente esto es una persona que que no no voy a descubrir nada diciendo que sabe tanto, que que tiene tanto para contarnos, tanto para hablar, tanto para enseñarnos, que que tuvimos una hora y media ahí charlando, realmente tuvo, se tomó el tiempo para atendernos a nosotros y contarnos buenas experiencias de él, del dirigente deportivo, y bueno, después algo que me llamó mucho la atención a mí y algo que me gustó, que por ahí hoy no nos damos cuenta, pero dijo que que los logros que estábamos consiguiendo era a nivel provincial a los mismos de Rosén Hernández, de Gatica, de Jepo, que por ahí uno no se da cuenta en el momento que esté viviendo, pero pero ya que el gobernador te lo diga, que te infla el pecho un poquito y realmente te motiva muchísimo para seguir trabajando como venimos trabajando, que no es poca cosa. Sí. Realmente le veía la cara a los jugadores cuando decía que era algo histórico, hasta lo mismo, muchachos nosotros de la comisión y las chicas de la comisión, escuchar esas palabras de los gobernadores no es poca cosa, realmente que te da una motivación extra y bueno, con más ganas de seguir haciendo historia y seguir luchando por este club que realmente está pasando un gran momento. Martín, bueno, agradecerte por este ratito, te mandamos un abrazo grande, felicitaciones nuevamente y bueno, se viene ahora, ¿qué partido tienen con Porcopa? ¿Con quién van? Bueno, ahora nos toca con Villa San Carlos, que está cerca de La Plata, que bueno, que ya un equipo que está armándose hace un tiempito, así que va a ser un partido bastante difícil. No tenemos fecha, por lo que nos dijeron va a ser a fines de abril, así que bueno, esperar a que nos digan la fecha, pero bueno, para competir. Bueno, hay tiempo, hay tiempo. Si se lesiona Martín algún enganche o doble cinco, contá con nosotros, ¿eh? Claro, el volante por izquierda es lo que necesites. ¿Están con pretemporada hecha o si quieren... Está bueno, estamos como Marcos Rojo, Y mirá, arrancamos hace dos semanas y esta semana ya no jugamos, imagínate. Bueno, bueno, si quieren hacemos una prueba y te van a jugar un partido de comisión y previsto. Comisión y la finur me gusta, ¿eh? Dale, pero escúchame, no me metas un tapado ahí del club, del equipo que me no, este de la comisión, no me, no luchas mucho. La última, creo que es lo que nos va a gustar más a todos, como un asadito después, creo que ahí es donde nos es lo más cómodo de hoy. Está confirmado. Y podemos jugar un partido tranquilo. Hacemos intercambio de camisetas. Después hacemos la mechera de la finur y la bola de la... Bueno, confirmado, la semana que viene lo hacemos. Miércoles. Lo vamos a organizar y lo hacemos. Miércoles, entonces. Lo organizamos y lo hacemos. Martín, te agradecemos, ¿eh? Un abrazo grande. Gracias. Un abrazo, Martín. Un abrazo. Un abrazo.